Tal y como lo adelantó hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este fin de semana el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar en Palenque, Chiapas. Allí se reunieron diversos mandatarios y representantes de países de Latinoamérica. Fue el caso de Gustavo Petro, Xiomara Castro, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro, entre otros mandatarios. Hay que señalar que el gran ausente de la reunión fue Estados Unidos. Tras finalizar el encuentro, los mandatarios firmaron 13 acuerdos con los que buscarán el intercambio de estrategias para la implementación de programas sociales que atiendan el fenómeno de la migración que hoy se vive en todo el mundo y sobre todo en esta región de Latinoamérica. Los migrantes quieren llegar a Estados Unidos y han tenido que cruzar buena parte de esta región latinoamericana y no estuvo Estados Unidos. Y además, los mandatarios como el presidente de Cuba y el presidente de Venezuela encontraron al culpable de la migración y de por qué están los países y los migrantes queriendo irse de sus países. Bueno, pues es Estados Unidos, eso dicen estos dictadores de Venezuela y de Cuba. Le vamos a tener todo el reporte y toda la información y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Bueno, fue así como el presidente López Obrador se dijo optimista. Está previo a la reunión que celebró este domingo en Palenque, Chiapas, ya le decía, con diversos mandatarios y representantes de países de Latinoamérica. Esto con el objetivo de frenar el problema migratorio, de atenderlo, porque esto pues casi que es imposible que se erradique, se frene. Es natural, pero hoy están los flujos migratorios más grandes que nunca y cada vez más problemas de derechos humanos, entre otros los que sufren los migrantes. Previo a este encuentro en Palenque, Chiapas, el presidente López Obrador encabezó un recorrido con sus homólogos de Latinoamérica y el Caribe por la zona arqueológica de Palenque, allá en Chiapas. Allí mismo el mandatario explicó la importancia de esta zona para las culturas prehispánicas de nuestro país, la cual es considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y como ya le decía, en el encuentro participaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Cuba, Miguel Díaz Canel, de Honduras, Xiomara Castro y de Venezuela, Nicolás Maduro. También estuvo el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y los representantes de los presidentes de El Salvador, Costa Rica, Belice, Panamá y del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo. ¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados en esta reunión y cómo planea los países enfrentar la crisis migratoria? Los detalles se los presento en esta nota. Representantes de gobiernos de 10 países encabezados por México firmaron este domingo en Chiapas la declaración de Palenque con la que buscan frenar la crisis migratoria que se vive actualmente. El documento contempla 13 puntos de acuerdo. El primero de ellos estipula la elaboración de un plan de acción para el desarrollo basado en los objetivos prioritarios y las realidades de cada país para atender las causas estructurales de la migración irregular en la región, así como siete vertientes más. En este sentido, se acordaron las siguientes áreas prioritarias. Autosuficiencia y soberanía alimentaria con la recuperación del sector agrícola, protección, conservación y restauración del medio ambiente, empleo digno, educación y desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas, seguridad energética incluyendo energías renovables y avance hacia la descarbonización, autosuficiencia sanitaria y comercio e inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico, combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas, la corrupción, fomentando la cooperación en seguridad. Entre los 12 puntos restantes sobresalen el fomento al comercio intrarregional de bienes y servicios de subsistencia básica, la implementación de políticas migratorias integrales que buscan resguardar la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familias, promover esfuerzos coordinados para replantear la arquitectura financiera internacional, así como fortalecer el trabajo con organismos mundiales para atender a las personas que se encuentran en necesidades especiales de protección. Además, se contempla la creación de un grupo de trabajo a cargo de las diversas cancillerías para continuar con este tipo de diálogo, a su vez que se buscará llevar el tema al Encuentro de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en América Latina y el Caribe a realizarse durante el primer trimestre del 2024. La declaratoria también buscará una reunión entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para resolver sus relaciones bilaterales y estipula brindar apoyo a la República de Haití con el fin de restablecer la situación política, económica y social del país. Por su parte, el gobierno de México se comprometió a compartir e implementar sus programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y la cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Mismos que, a decir del presidente López Obrador, han ayudado al país a atender las causas de la migración. Israel Morales, Heraldo Media Group. Mientras todo esto ocurría, decenas de migrantes de Centroamérica y Sudamérica salieron a las calles de Tapachula, allá mismo en Chiapas, para quemar piñatas con la imagen de los presidentes Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, que son los tres dictadores de la América Latina actual, los acusaron de ser los causantes de que millones de familias hayan tenido que huir de sus países debido a las políticas de presión social que han implementado sus gobiernos. Pues esta declaración de Palenque, así le llamó el presidente López Obrador, además de que le puso un nombre a toda esta reunión con los líderes de la izquierda latinoamericana, de los países progresistas o de los países de la región de América Latina y el Caribe, pues le puso un nombre muy a la 4T, ¿no?, por el bienestar y por la fraternidad de los pueblos que son hermanos de Latinoamérica. En fin, estas frases o estas palabras que usa el propio presidente López Obrador y así le llamó a su cumbre de líderes de Latinoamérica. Lo cierto es que no vinieron muchos de estos líderes, quizás sí los más polémicos y son justamente los que ponen a México en entredicho de cuál es la política que está llevando a cabo el actual gobierno y si no estamos muy cerca de estas dictaduras como la que sucede en Venezuela y en Cuba, que sí vinieron los dos presidentes, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro. No vino Daniel Ortega, faltó Daniel Ortega para completar esta triada de representantes de las dictaduras, porque así funcionan los gobiernos actualmente en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Pero le faltó quórum al presidente López Obrador que quiere él erigirse como esta figura o este liderazgo de las izquierdas de Latinoamérica, más que estar cerca de cualquier otro país, incluido nuestro principal socio comercial de Estados Unidos, que seguro no estuvo muy contento con la presencia de Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel en territorio mexicano. Además de que esta reunión se da días después de que vino a México esta delegación de alto nivel de Estados Unidos, el Gabinete de Seguridad, incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, hablar precisamente sobre el tema de la migración, sobre esta problemática que significa el flujo de la migración ilegal que busca llegar a Estados Unidos y pues todo lo que pasa por México, toda esta inseguridad y violencia a la que también están sometidos los migrantes en su intento por cruzar la frontera con los Estados Unidos. Pero bueno, después de esta reunión de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos que vinieron a México a hablar de eso y de otros temas de las drogas, del fentanilo, pues ahora el presidente convoca a su propia reunión con 13 acuerdos que parece que van a quedar muy bien en el papel y en la foto allá en Palenque, Chiapas, pero que difícilmente van a generar un efecto positivo en términos de contener la migración ilegal. En fin, es un asunto que el presidente López Obrador lo quiso hacer ya casi que al final del sexenio, más para la foto, más para querer convertirse o verse por lo menos como él, él como un líder de las izquierdas de Latinoamérica, que le decía pues le faltó, le faltó quórum al presidente López Obrador. Y vamos a ver qué resulta de estos acuerdos, algunos de muy buena voluntad, sobre todo los que buscan el respeto de los derechos humanos, de los migrantes, que en México no se puede presumir mucho de eso. Y mire, en estos países que ya le mencionaba, donde hay dictaduras como Venezuela, Cuba o Nicaragua, pues mucho menos, ¿no? No podemos hablar de derechos humanos y tampoco de cómo se les trata aquí en México. Vea las tragedias que han sucedido lamentablemente con muchos de los migrantes que cruzan por el territorio nacional. Así que ojalá que esto no sean solo buenas intenciones y que los acuerdos que están en el papel, firmados, pues que tengan una trascendencia mayor a la de la fotografía que se tomó el presidente con estos líderes de América Latina.